Vamos a la siguiente noticia, por favor, Margin. Noticia número 3. ¡El avión, el avión! Motivos por los cuales un avión efectúe un aterrizaje de emergencia. Se le pincha el tanque de combustible. Se le rompe el motor. Pincha una rueda en el tren de aterrizaje. No puede pinchar, son sólidas. ¿Hay un muerto? Bien. Me gusta, son todas cosas bien trágicas. Un infarto de la que está pensando. Se olvidó algo. Escuchen esto, insólito motivo por el que un avión de 200 pasajeros tuvo que aterrizar para que estos 200 pasajeros vayan al baño. ¿Perdón? No, porque eran con Martín Rueda. ¿Qué? ¿Se intoxicaron? No. El piloto ordenó el descenso urgente de la aeronave en la provincia del País Vasco, en España. ¿No tenía el termo? Tras esa parada retomaron el vuelo con destino a Manchester. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Se rompió el baño. No. ¿Cómo se va a romper? Pero es muy bien. ¿Cuánta hora de vuelo? Es muy pavo. No sé. Desde el País Vasco a Manchester. No sé cuánto. Sí, muchas. Es mucho. Debe ser tres horas. Bien. ¿Y qué? En la mitad del camino nadie se aguantó. No, nadie se aguantaba. ¿A dónde aterrizó? Y aterrizó en el País Vasco, perdón. En una exposición de servicio. Despegó desde Gran Canaria y se dirigía a Manchester. Ah, no. Está bien. Está bien. Está bien. Debe ser un viaje más largo de Gran Canaria a Inglaterra. Debe ser cinco o seis horas. Claro. Sí. Yo igual creo. Cinco horas seguro. A ver. ¿Nadie tenía un envase vacío? Un termo. Yo les recomiendo el termo. Yo no quería linkear por ahí, pero nadie tenía un termo. Ahora, viaje. Gran Canaria. Canarias, Manchester. Inglaterra. Duración. No había argentinos. A ver, ya te digo. Cuatro horas treinta. Desde. No, nadie anda aguantaba. Cuatro horas cuarenta y cinco. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. De Palmas, de Gran Canarias a Manchester. Cuatro horas cuarenta y cinco. Son cinco horas, loco. Se lo revancaba. Bueno, paró en la mitad. Paró en la mitad. Es como cuando vas en ruta y vas con los pibes. Quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Cuando vos tenés el baño roto y se te acumulan cinco reclamos, tenés que parar. ¿Cómo la ruta? Bueno. En los suyos. El piloto del avión tomó el micrófono y cuando todos decían un aterrizaje de emergencia dijo los baños del avión se encuentran rotos, así que deberemos parar en Bilbao para que los pasajeros puedan usar el aeropuerto y los baños. ¿Qué querés? Que eso se convierta en un... ¿En un qué? ¿Un poquito de olor? Un pozo negro, el avión. Claro. ¿Por qué? En base vacío. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Toallitas higiénicas. No. Hay cosas, hay cosas para evitar parar. Un termo. ¿No termina gastando más nafta? Sí. Costo extra. Pero escuchá, ¿qué querés que la gente se haga encima? ¿No podés sacar el culito por la ventana? No, no hay gato ahí. No, no se puede. Eso no se puede, Salo. Pensalo en términos terrestres. Un baño seco, un baño seco. Pensalo en términos terrestres. Un balde. También, un balde. ¿Hay situación más agradable que parar en el medio de la ruta en los yuyos y descargar? ¿Agradable? ¿Vos por qué no te tenés que agachar? No, es un placer. Para los hombres. Hay algo más placentero que parar en el medio de la ruta. Mucho curioso ahí, ya sabés. Ni siquiera en el césped. Te digo que a veces al lado del auto viene muy bien. Al lado del auto nomás. Qué alivio es. Sí, que empezás a ver tipo la cascada. Hablamos mucho de esto al Rexel. Cuando viajo solo, yo reconozco que lo hago intencionalmente. En vez de parar en una estación de servicio, bajo. Sí. En cualquier lugar. Qué lindo es. Además, observás todo, la basura, todo lo que hay ahí. Decís, ¿quién paró acá antes que yo...? Mirá cómo veo la basura. Y además, hay una doble sensación con eso. Sí. ¿Viste que la gente te toca bocina? Sí. Chau. Sí. Qué boludo. ¿Por qué? Y para interrumpirlo. Para molestarte. Pero es un momento en el que ya de por sí a vos te resulta incómodo. Yo lo hago para interrumpirlo. Para incómodo. Claro. Conte el viento. Ah, sos un pesado. Como cuando ves que un autito tiene actividad adentro y le haces juego de luces. Esa. ¿Por qué? No es que yo lo hago, ¿eh? Ah, la mía. El tipo que baja a ser un orín en la ruta, en los yuyos, tiene dificultades varias. Tiene que empalmar con el viento, tiene que ocultarse, porque vos no es normal que la gente... Bueno, salvo que entres a un campo de girasoles. No, bueno, pero no es normal que la gente orine mirando a la ruta. Generalmente lo hacen de espaldas. Sí, claro. Bueno, de espaldas hay riesgo de viento. Claro. Claro. ¿No? Qué feo cuando te mojas todo. Claro, te mojas los pantalones. Y encima pasa uno y... ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que tenés encima. Nada. Me hiciste acordar de eso. Incomodar es la gracia. Incomodar. Sí, sí, inhibirte. Noticia número 4, Martín, por favor. Creo que esta noticia debería o podría haber sido motivo de una editorial. Involucra a la provincia de Santa Fe. Involucra a la empresa provincial de la energía. EPE. APA, APA, APA. EPE. EPE. Escuchen esto. APA, APA, APA. APA, EPE, IPI, 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 IPI. San Lorenzo. ¿Ubican? Sí. Denuncian, insólito esto, que las cámaras municipales de seguridad están enganchadas de la luz. ¡No! ¡No! ¡Raimundi! Con la nuestra. ¡Raimundo! Con la nuestra. Con la nuestra. Raimundo. ¿Cómo se llama? Intendente de San Lorenzo. Nunca mejor indicado. Intendente de San Lorenzo. Marcelo Remondino. Raimundi. No, Marcelo Remondino es el concejal que hizo esta denuncia. Ajá. Indicó que los dispositivos de biovigilancia de la localidad están conectados clandestinamente a la línea de la EPE. No. No, apáguenla luego. Esto es como la gente que se engancha en un country. Un país con buena gente. Un país con buena gente. Toma para vos. Está para vos. Ya no podés estar enganchado. Ah, chicos. ¿Cómo va a estar enganchado? Está enganchado. La municipalidad decía que le robaban los cables, pero desde la EPE dijeron que las cámaras estaban enganchadas clandestinamente. Precisaron y detallaron que el municipio copró 103 cámaras, pero él vio que solo están conectadas 73, y de esas 73, casi 60 están enganchadas de la luz. No, no, no. Es un montón. Había que economizar. Bueno, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, ahora entiendo. El logo, el eslogan de la municipalidad, es gestión de todos. Mirá. Ahí tenemos. O sea, la pagamos todos. Que todos paguen todo, claro. Pagamos todos. Pero el tipo es abogado. El eslogan debería ser con la tuya. Con la tuya. Con la nuestra. Con la tuya, con la nuestra. Pero loco, no podés estar enganchado. Con la tuya. Cuando el Estado no da el ejemplo. Mirá. Hace dos años dicen que la conexión es clandestina, y que hay algunas que están regularizadas, pero falta todavía, ¿sí? Falta más del 50% regularizar, y que les dio vergüenza que hayan descubierto esto. Dijeron autoridades municipales. Acá estoy leyendo un tuit de medios red. Sí. Que fue retuiteado por Leonardo Raimundo, que dice, San Lorenzo, programa municipal de alarmas comunitarias, el proyecto obtuvo, y lo que muestra es precisamente una imagen de una cámara y una alarma comunitaria. Bien. Con esto los vamos a cagar. ¿Y? Pegado a los cables. Enganchadísimo. No sé, pero qué raro esto de que esté enganchado. Debe haber un error. Debe haber un error. Pagan la luz. No puede pasar. Pagan la luz. Pagan la luz, che. Última noticia. A ver. Títulos hermosos que nos conducen a historias. Escuchen esto. Un mono alcohólico. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Un mono alcohólico. Pará, loco, no le digas así. Puede ser tu amigo. Se convierte en asaltante de licorerías en la India. Es hermoso el título. No, chico. Es hermoso. Pobrecito, es una enfermedad. Un mono alcohólico se convierte en asaltante de licorerías en la India. Un comerciante detalla que el animal se pone agresivo cuando se le intenta quitar el acceso a bebidas alcohólicas y está produciendo mucho miedo entre los ciudadanos de ese lugar. Increíble, un mono alcohólico. Pobrecito, un poco estigmatizado. En el estado indio de Rae Barelli, un mono alcohólico se ha convertido en la molestia para los propietarios de las licorerías pues el primate irrumpe en las tiendas y roba bebidas alcohólicas. Muy bien. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Quién pudiera? Un mono alcohólico. Qué hermoso, de verdad. Qué era un monito. Vamos a una impunidad total. Impunidad total. El comerciante más perjudicado por estos robos del mono alcohólico. El licorero. Dice que da cuenta de que el animal se pone muy violento cuando alguien intenta quitarle las botellas que él roba. ¿Viste cómo los españoles le llaman a la abstinencia, le llaman mono? Claro, está con el mono. Porque ya está con el mono. Porque te comportás como un mono con abstinencia. Físicamente. Tenés comportamientos, digamos, salvajes. Claro. Cada vez más parecido. Y el mono, imagínate, doblemente mono. ¿Qué te pasó, Salomé? 11, 11, 11, 11. Basta. Separa el mundo. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Pidamos un deseo. Vamos, Leo. Pidamos un deseo. Pidamos un deseo. Ahora tengo que ir. Vamos, Leo. Son las 11 y 11 del 11 del 11. Listo. Listo. Vamos, Leo. Leo. Listo. ¿Sigo con el mono? Sí. ¿Puedo seguir con el mono? Sí, sí. Por favor. Según este testigo, esta parte... No se lo atraía fácilmente. Esta parte me encantó. Bueno, lo tenía que decir. Se lo puede ver sentado en cuclillas, bebiendo cerveza de una lata, mientras ciertas personas los observan. También afirmaron que están haciendo los esfuerzos para atraparlo. Hace por un periodista satafecino. Vos lo veas, el mono. No, no, no seas así. Tomando una birra. Y gritándole en la calle. Sí, estábamos cada vez más iguales. Sí, también. Cada vez mejor. Lo que más me llama la atención esta noticia es en qué momento el mono conoció el alcohol y se enamoró. Bueno, es lo mismo que cualquier ser humano o cualquier ser viviente. Cuando una persona adapta algunos hábitos, es rico el alcohol. El licor, por ejemplo. Claro, pero en su dieta, en la dieta del primate no está. ¿Alguien le dio? O alguien dejó una sobra y empezó a la madre, empezó a la madre, empezó a la madre. Perdón, el humano tampoco. Tampoco. Tampoco, tampoco. Bueno, pero estamos hablando del mono. Es una adicción, loco. Es una adicción. Y de todas maneras, te digo, guarda con lo que hacés con los animales. Porque ahí tenés un ejemplo. Lo convertís en adicto, se vuelve fuera de control. Cualquier animal, ¿eh? Acá estamos siempre del lado del animal. Por eso, digo, vamos a... Acá hay que buscar el humano responsable de su adicción. También algunos testigos... Perdón, hay que encontrarlo en la India también. Claro. Lleno de animales y muchos que son sagrados, que no podés tocar así por la calle. Claro. Pero tiene un mono y las vacas sagradas. No, chao. Muchos testigos también dijeron que se había dado un caso similar en una localidad cercana, donde un mono llegó a hacerse cliente permanente de una tienda de alcohol. Yo les contaba la historia de ese pajarraco. El único pajarraco monógamo del mundo corroborado. Yeah. ¿Cómo se llama este pajarraco que tiene nombre de un grupo musical acá? Que era... Agapornis. El Agapornis. Yo les conté la historia de ese Agapornis que en América Central, como es monógamo, se puso muy triste con la muerte de su pareja. Sí, sí. Y empezó a tomar alcohol porque lo tenía el dueño del bar. Y él todo el tiempo tomaba las sobras de la... Y al final de la noche todos los clientes lo veían borracho, caminando así, medio... Amaleando. Bien curda. Era un tango. El Agapornis. El dueño del bar decía que se trataba de la tristeza, que tomaba por pena. Pobre. El Agapornis. Sí, le mamé la copa rota. Había encontrado consuelo ahí. Así que bueno, a lo mejor el mono también encontró algo que le alivie un dolor. Lo quieren atrapar. Lo están buscando. No, no lo... Es un buscado por Interpol, el mono alcohólico. Fácil de atrapar. El mono alcohólico. Es fácil de atrapar. En la India no creo. Y andá, dejá botellas y licores sueltos. Claro, y un francotirador con un dardo... No, que lo metan en la tienda y lo encierren. Esperá que se chupe y... Claro. ¿Cómo huele que las botellas tienen...? ¿O tiene la inteligencia para detectar que adentro de esas botellas hay...? No, ya tiene la inteligencia de reconocerlas, claro.